Brasil, Colombia, Guatemala, México, Venezuela y Estados Unidos reúnen más de 250 mil muertes por armas de fuego, lo que representa más de la mitad del total global, según un estudio de la organización Global Exchange. Antonio Otisapa, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa desde 2014, sostiene que en ese incidente fueron usadas armas traídas para las fuerzas militares mexicanas que terminaron en manos criminales. Armas de Estados Unidos, armas italianas y armas alemanas. No puedes creer cómo estén llegando estas armas, pues ahora sí cruzando todo el océano. La organización Global Exchange presentó en Washington los últimos hallazgos al respecto y según John Lissan Pollan, coordinador del proyecto Alto a las Armas de Estados Unidos a México, un cuarto de millón de armas al año entran a México legalmente desde Estados Unidos, las cuales también llegan a Centroamérica. Hay más homicidios en México con armas de origen de Estados Unidos que homicidios en todos los Estados Unidos con armas de fuego. Según el estudio, una parte de las 37 millones de armas de largo alcance fabricadas en Estados Unidos desde 2012 ha sido enviada a las fuerzas armadas de varios países e ilegalmente terminan en grupos al margen de la ley. Esas armas son herramientas para el control de los cárteles, para el control de la plaza y los negocios ilícitos. Como respuesta, expertos y activistas proponen una agenda ciudadana que incida inicialmente en México y Estados Unidos. Obligar a que los gobiernos sean más transparentes en materia de flujo de armas, cuántas armas se envían, a dónde, a quién. Además de prohibir la venta de armas de largo alcance, expertos consideran que un proyecto de ley presentado en 2022 en el Congreso estadounidense para monitorear la venta regional de armas tendría un impacto significativo en Estados Unidos, México y Centroamérica. Desde Washington, Divalizet Cash, Voz de América.